Hay carpas, mira carpas No, es que hay una mojarra y hay una carpa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Era una carpa y una mojarra José, yo soy camarero de primera Camarógrafo Camarero Ahí estás, ya que le tiré Esta y otra mojada Liar No, no, no ¿Qué hago? No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video.